Voy a ser un corredor de lo que a mí me ha pasado Voy a ser un corredor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado presos y en dos años han sumado Que me han agarrado presos y en dos años han sumado Voy a ser un corredor de lo que a mí me ha pasado Voy a ser un corredor de lo que a mí me ha pasado Voy a ser un corredor de lo que a mí me ha pasado Y a las once de la noche me aprendió la policía, a las once de la noche me aprendió la policía. Me aprendieron a sentarme al estilo americano, me aprendieron a sentarme al estilo americano. Como el hombre de delito, todos con pisola en mano. Como el hombre de delito, todos con pisola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. Tiene ya mi procesado, por causa de mi sorpresa. Tiene ya mi procesado, por causa de mi sorpresa. Despedida no le doy, porque no la traigo aquí. Despedida no le doy, porque no la traigo aquí. Despedida no le doy, porque no la traigo aquí. Despedida no le doy, porque no la traigo aquí.